¿Qué es la Secretaría de Gobernación? En el informe de incidencia delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la CEGOV y con datos de la Fiscalía General del Estado, el robo a centros comerciales aumentó un 8.9% en mayo de 2020 y se elevó un 6.4% de agosto a septiembre. Cabe destacar que en la entidad los municipios con más delitos de esta índole son Peracruz con 1.355, Guatzacoalcos con 545, Boca del Río con 342, Jalapa con 216, Poza Rica con 180, Minatitlán con 176, Córdoba con 163, Medellín con 101, Orizaba con 79 y Acayucan con 68. En dichos municipios se cometieron de enero a septiembre 3.225 robos a negocios, que representa el 78.2% del total de la cifra estatal, que ascendió a 4.123. Para Abacom informó Karen Durán.